Oh, what a finish! Vilches, toma la pelota, Mario Coronado y va hacia adelante. Nuevamente Vilches, atacando el espacio, Mario Coronado. Vilches hacia adentro, Jacobo Ruiz, va al piso Ruiz, otra vez Vilches. El juego con Sirvent. La pesca buena, pero jugamos la ventaja. Número 4, nunca sale. El remate de derecha de Marcel Sirvent. La pelota que lleva buena dirección, Banderas. Unos minutos, otros que han integrado parte de la preparación de este equipo de Peñarol para el Super Rugby América. Es la pelota que queda suelta en la salida de Artline. Máximo Lamelas lograba capturarla en la cola de la formación. Hay penal de España y Uruguay que ya juega con ventaja. La presenta Franco Bertini. Pedro, hacia afuera, la pelota con Guillermo Torache. No con acá. Taclador no sale, número 10. Había no con de Guillermo Torache. Por eso vuelve atrás Caguá Ricardo. A la infracción que le había dado la ventaja de Canesa. El perfil para darle de derecha. Ahí va el remate del fullback del conjunto uruguayo. La pelota que va adentro, Banderas. La pone en juego Máximo Lamelas. La bajaba bien The Feminis. Y a jugar Uruguay. El Kic hacia adelante. Capturando esa pelota en el conjunto uruguayo. La corrida de Guillermo Torache. El juego va hacia afuera. Puede venir el try de Uruguay. Chasarov contra la bandera. Llega el try de Uruguay. Contra Letal de Los Teritos. Y contra la bandera. Llega el primer try del conjunto uruguayo. Quien lleva, rompe un tackle. Y ahí aparece el número 14. Para llegar en la esquina. Para apoyar este primer try. La infracción de España. Juega la ventaja Uruguay. Atacando el espacio Pedro Oblog. Cambon. El Kic hacia arriba. Arriba. La carga de Guillermo Torache. Sobre Álvaro Vilches. Que da sentido Torache. Dale espacio. Pero. Lo termina derribando el aire. Al número 9. Es que de manera muy peligrosa. Perfecto. Va a ser esta rejeta roja. Porque esto no puede pasar. Dale. No. Para mí no va a escutar el balón. Va a chocar. Va a ser esta rejeta roja. Por el peligroso. Y penal acá. ¿Usted lo ve? Capitán. Ya puedo hacer la información. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Caguá Ricardo. Tarjeta roja para Guillermo Torache. En 26 minutos de juego. Ahí lo vemos. El jugador de España. Sí. Giran en el aire. Esa es una jugada. Recuperada. Festejada. Festejada. De forma muy efusiva. A esta jugada. Que termina con un exceso de Uruguay. Que lo lleva a Uruguay. A defender bastante más atrás. Ahora va hacia adelante España. La conexión de Moreno con Yago Fernández. Y el primer try de España en el partido. Igual al marcador del conjunto de los Leones. Buena conexión ofensiva. Un buen line. La captura muy bien el número 7. Ahí va, como decía Agustín, el pilar izquierdo. Y buen try del número 12. Jugar más tranquilo. Por lo menos estos 9 minutos que quedan. Para después en el vestuario. Que Guillermo Torache, Ale Nieto y Ignacio Chauti. Hablen un poco y calmen al equipo. Al piso el hooker de Uruguay. Oblog. Amarillo. La conexión con Nicolás Conti. Va al piso el 12. Pelota suelta. Oblog con Icaro Amarillo. Otra vez el 10 atacando el espacio. ¡Vantaja número 3! Oblog. Uruguay que ya juega con ventaja. Trata de aprovechar la Oblog. Tirando el pase de Reher. No prospera la jugada. Había offside de Jacobo Ruiz. Por eso tendrá pena. Los pies Juan Carlos Canesa. Que se perfila para darle de derecha a los palos. Al remate del fullback uruguayo. La pelota que va adentro. 26 minutos de juego. Y aquí la pelota le corresponde al conjunto de los Leones. Con Álvaro Vilches que la saca del rack. El uso del pie por parte del número 9 de los Leones. La pelota que le rebota en el pecho a Juan Carlos Canesa. No era buena. La recepción del 15. Por eso España vuelve a recuperar la pelota. Vilches. Juega una espalda. Y España que ahora saltea para poner en carrera a Gabriel Rocaires. Continúa el 15. Va Rocaires. Ataca el espacio. Zafa del tackle. Sigue Rocaires. Y strike de España. Golpean los Leones de arranque. Gran maniobra individual de Rocaires. Y el fullback. Le rebota y juega. Acá vemos, ¿no? Un salteo donde estaban todos juntos. Ya estaba cerrado González el win. Para que Rocaires se encuentre. Después zafa de un par de tackles. Y es un muy buen try del conjunto español. Que golpea fuerte la mesa. Con espacios a Rocaires. Y a partir de ahí sí fue todo. El número 15. El fullback. Y se mandó una jugada espectacular. Mario Coronado. El juego al fondo con Marcel Sirvent. Y la corrida ahora es del fullback Gabriel Rocaires. Otra buena corrida de Rocaires. Que ahora va al piso. Rola y presenta Pablo Pérez. Juego continuado de España. Que ahora va con Cristian Moreno. Activo el pilar. Pablo Pérez. Marcel Sirvent. Juego hacia afuera. La pelota a la punta para Mario Coronado. El kick hacia adelante de Coronado. Captura. Icaro Amarillo. Cantamark. Y pelota recuperada para Uruguay. Que tiene la posibilidad de ampliar el marcador. Aquí. El derechazo. Sirvent. La pelota que va adentro. Las banderas que van arriba. Diego González. Con el line para ponerla en juego. Lograba cachetearla Javier Salomo. Y va hacia afuera ahora España. Con el juego por la punta. La corrida de Marcel Sirvent. Sin oposición. Llega el try contra la bandera de España. Marcel Sirvent. Para que los leones empiecen a enderezar el partido. Y ahí veíamos el try. De un line. Otra vez. Que. Pasa. La. Es el propio Marcel Sirvent. El encargado. De darle a los postes. Buscando la conversión. La pelota que lleva a buena dirección. Lleva a buena altura. De pelota viva. De juego colectivo. Para tratar de desplegar a sus bugs. Y lo ha logrado en más de una ocasión. Aquí. La pelota que queda suelta. La recupera Jaime Borondo. El 24 que va al piso. Y Uruguay que vuelve a generar una infracción en el breakdown. Esta vez se lo sanciona. Después de la patada la decimos. Perfecto. Se apronta para el remate. Guillermo Boland. Al remate. Del 22. Banderas arriba. Suma tres más. España que lleva la cuenta. Después. Son partidos. Todo puede pasar. Un mal día. Te puede dejar afuera de la pelea. Pero creo que este equipo de España. Va a dar conversación en el Mundial Juvenil de Kenia. Sí. Un crecimiento de España en general. Como país en el rugby. ¿No? En el 15. En mayores. En juveniles. En el 7. Ha crecido mucho la selección española. En cuanto al rugby. Y atención que aquí España se viene nuevamente a la carga. En busca de un nuevo try antes del cierre del partido. Rodrigo Pelaz. Como ball carrier. Pablo Pérez que la saca. El juego corto por parte de los Leones. Buscando irse del partido con un nuevo try. A la carga ahora. Tome Feluja. Pablo Pérez. El juego a la punta. La pelota para Rocari. Y es el pase que va hacia la bandera. Y llega Mario Coronado. Termina. España que cierra el partido de la mejor manera. Muy buena jugada colectiva. Buena combinación entre Rocaires. Yo creo que los primeros 10 minutos de este segundo tiempo. La pelota para Uruguay la ha regalado por malas decisiones. Y España ahí se ha hecho fuerte. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La conversión que se fue desviada. Y es el final del partido. En el estadio Charruba. En Montevideo. En Uruguay. Ha sido victoria. De España. Frente a los Teritos. Por 35 a 11. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.